La amistad Pero ocurre justo Cuando dos personas Van volando juntos Suben a lo alto Sobre la otra gente Como dando un salto En la inmensidad Y no habrá distancia Ni desconfianza Y te quedas en mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Uno en brazos del otro es el destino En la misma calle Bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie No nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el vuelo Que Llegué con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Porque en cada sitio que estés No nos queda más que un camino Solo habrá los amigos tan unidos Que en mí No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Oh, si son sin peras como tú Y yo, sabes tú Que jamás terminarán Oh, oh, oh En cada sitio que estés En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré En cada sitio que estés En cada sitio que estés Tú me llevas conmigo YoЖ En cada sitio que estés En las cosas que vives Yo también viviré Yo también viviré Que en cada sitio que estés LoQueryé En las cosas que vives Yo también viviré Gracias por ver el video Gracias por ver el video